Este año la Facultad de Ciencias Económicas organiza el Encuentro de la Sociedad Argentina de Estadística. Se va a realizar entre el 27 y el 30 de octubre. El 27 de octubre está destinado a la Jornada de Educación Estadística, particularmente orientada a docentes de todos los niveles. El día 28 se comienza con el Coloquio Argentino de Estadística, propiamente dicho. En él se van a desarrollar conferencias, cursos, comunicaciones y presentaciones de póster. Se va a realizar el concurso de póster para los estudiantes de grado. Los invitamos a participar y a mirar la información en la página creada del evento o en la página de la Sociedad Argentina de Estadística. ¡Suscríbete al canal!